Un curso de milagros La Fundación para la Paz Interior Y que tiene unas enseñanzas tan extraordinarias y tan estupendas Que este ha sido un manual que ha sido utilizado para sanar por algunos maestros Y bueno, donde principalmente nos incita y nos invita a transformar nuestra manera en que visualizamos la realidad La manera en que interpretamos las cosas que nos suceden Los milagros, incluso Einstein decía, ¿no? Hay dos formas de vivir Una es pensar que los milagros no existen y la otra es pensar que todo es un milagro Entonces, los milagros a los que hace referencia el curso de milagros Pues es justamente eso, ¿no? Empezar a transformar nuestra visión De hecho, la frase con la que empecé este podcast realmente dice Que hoy elijo ver a través de los ojos de Cristo O a través de los ojos de un estado crístico Y no literalmente a través de Jesucristo, ¿no? El Maestro Ascendido Se utiliza la palabra Cristo para hablar de un elevado estado de conciencia El día de hoy debemos elegir ver a través de los ojos del amor o de Cristo O de un estado de santidad, como tú le quieras llamar, de pureza, libre de juicios Fíjate, te voy a leer algo bien interesante Algunas de las frases que me encontré Siguiendo precisamente la página de Facebook del curso de milagros Dice algo muy interesante Los juicios son lo opuesto al amor De los juicios procede todo el dolor del mundo Y del amor, la paz de Dios Fíjate, qué bonitas palabras El juicio tendemos siempre, desde que nos levantamos Algo te sucede, alguien te dice una palabra Y empezamos a juzgar Empezamos a enojarnos Empezamos a criticar Empezamos a decir que eso no es correcto Que eso es bueno O que no es bueno O que es malo O que no es malo Y los juicios es lo que nos van alejando Porque los juicios vienen del ego Los juicios es lo que nos empiezan a alejar De la paz Que a final de cuentas, como dice lo que acabamos de escuchar Lo que les acabo de leer Dice de los juicios procede todo el dolor del mundo Y del amor, la paz de Dios Entonces, si tú realmente quieres vivir en un estado de paz En un estado crístico En un estado como un Buda Debemos incrementar nuestro nivel de amor Y el amor lo incrementamos Al menos en la manera en que yo lo interpreto O yo lo percibo Es tratando de ser útiles a los demás ¿Qué tan útil soy yo para mis familiares? ¿Qué tan útil soy yo como empleado? ¿Qué tan útil soy como hermano? ¿Qué tan útil soy como amigo? ¿Qué tan extraordinario soy? Porque debemos de entender que estamos en un proceso Todos las personas En el que debemos hacernos conscientes De que debemos de preguntarnos ¿Qué estoy aportándole a los demás? ¿Qué es ese extra que estoy dando? Porque en ese convertirme en un ser extraordinario Me estoy convirtiendo y me estoy acercando al amor Porque acuérdate que el amor es evolucionar Evolucionar El evolucionar es acercarte al amor Entonces Si yo quiero eliminar de mi vida La intranquilidad Yo quiero eliminar de mi vida Los problemas Los problemas parten de que hago juicios Dice el maestro Wayandayer No tienes un problema Piensas que tienes un problema No tienes un problema Tú crees que tienes un problema ¿Por qué? Porque así lo estás interpretando Pudieras interpretarlo de una manera distinta Abriendo tu mente Cambiando el concepto Y agradeciendo Lo que me falta Hay una anécdota hermosa Se las voy a contar Que es la historia de una persona Que era un trabajador En un reino Y era un reino En donde la mayoría de la gente era muy amargada Y todos los días Esa persona saludaba muy de buena onda Muy contento al rey Tengo su majestad, su señoría como estado Tengo un excelente día Tengo un extraordinario día Y se iba a trabajar Y así todos los días Y el rey se le quedaba mirando ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan es tan contento? ¿Por qué Juan es tan feliz? ¿Por qué es tan alegre? ¿Por qué es posible que él sea así? Y le manda a hablar al sabio Y le dice al sabio ¿Por qué Juan es tan feliz? Y el sabio le dice Mi estimada su señoría Eso se debe a que Juan no ha entrado Al círculo de la amargura Al círculo de la amargura Pregunta el rey Efectivamente no ha entrado Al círculo de la amargura ¿Y cómo es eso? Bueno, hagamos la prueba Le hablan a Juan Y le preguntan Juan, ¿por qué eres tan feliz? Bueno, soy un empleado del rey Y bueno, cada 12 años de trabajo Me puedo comprar una moneda de oro Y eso me hace muy feliz Aparte de que puedo trabajar para el rey Y el rey se queda pensando ¿Eres feliz porque tienes que trabajar 12 años Para comprar una moneda de oro? Sí, le dice, soy feliz Bueno, el empleado se retira Y el sabio le dice Vamos a hacer esto Para que veas Cómo vamos a meterlo Al círculo Al círculo de la amargura Entonces lo que hacen Es que van a su casa Cuando él no estaba Y le ponen sobre la mesa Una vasija Con 99 monedas de oro 99 monedas de oro Cuando llega a su casa Se sorprende de que en su casa Hay una vasija con monedas de oro Y empieza a verlas Las cuenta Empieza a poner monedas de 10 en 10 10, 20, 30, 90 Y el último montón 9 monedas No puede ser ¿Cómo que 9 monedas? Yo quiero 100 monedas No pueden ser 99 Tendrían que haber sido 100 Empieza a buscar por debajo de la cama Por debajo de la mesa Por afuera de la casa Y empieza Y empieza a hacerse historias ¿Cómo le puedo hacer Para encontrar Y para tener esa moneda? Bueno, dice Si tengo que trabajar 12 años Para tener la moneda que me falta Bueno Voy a poner a trabajar a mi mujer Y así serían 6 años Bueno, quizá pudiera robar un poco En el rey No, al rey le sobra mucho dinero Y si vendo eso A lo mejor en 3 años Pudiera tener la moneda de oro Y empieza a pensar Y a pensar Y a pensar ¿Cómo lograr tener eso que le faltaba? Al día siguiente Llega a su trabajo Y en lugar de saludar cortésmente al rey Desde lejos le dice Su señoría, buen día Pero entra con la cabeza agachada Pensando Buenas tardes Buenas tardes No, ni siquiera Al despedirse también Nada más Buenas tardes Buenas tardes Ni siquiera Va y lo saluda Ni siquiera le sonríe Y el sabio le dice ¿Ves? Ya entró Ya entró Al círculo de la amargura Es decir El empleado Se había enfocado En lo que le falta Estaba amargado Porque estaba preocupado Por tener lo que no tenía ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la forma de ver A través de los ojos de Cristo? ¿Cuál es la forma de ver A través de los ojos del amor? Bueno Aprende a vivir con la moneda que te falta No con la que no te falta Es decir Agradece lo que tienes Y aprende a vivir con lo que te falta Porque nos enfocamos a veces En lo que no tenemos Y eso nos hace producir Ese estado de ansiedad Nos produce ese estado De intranquilidad Entonces Es importante Aprender A ver A través De los ojos del amor Es decir Como un Buda Haz de cuenta Que tú te cierras tus ojos Y dices Soy un Buda ¿Cómo es Buda? Buda Es la flor de loto Recuerda que es la flor de loto Porque la flor de loto Repela el polvo No se ensucia Así Debemos aprender a nosotros No ensuciar nuestra mente No ensuciar nuestros pensamientos No engancharnos Con lo que nos dicen Los demás Voy a terminar este podcast Leyéndote Un extracto del curso De milagros Que dice Donde antes había tinieblas Ahora Contemplo la luz Esto gracias A la visión crística Padre Por fin estamos abriendo los ojos Tu santo mundo nos espera Pues por fin Hemos recobrado la visión Y podemos ver Pensábamos que estábamos sufriendo Pero Era Que nos habíamos olvidado Del hijo que tú creasas Y aquí hago una pausa Para decirte Que cuando habla del padre Habla del creador del universo Y cuando habla del hijo Habla de ti Que me estás escuchando O de mí que estoy hablando Es El hijo soy yo El hijo soy yo El hijo de Dios Soy yo mismo Que soy Este Que soy encarnado Aquí en la creación Entonces fíjate Que interesante Dice Pensábamos que estábamos sufriendo Pero Era que nos habíamos olvidado Del hijo que tú creaste Entonces tú Que me estás escuchando Si estás sufriendo Es que te estás olvidando De ti mismo Te has olvidado de quien eres Continúa el texto Ahora Vemos que las tinieblas Son el producto De nuestra propia imaginación Y que la luz Está ahí Para que la contemplemos La visión de Cristo Transforma las tinieblas En luz Pues el miedo No puede No puede Sino desaparecer Ante la llegada del amor Déjame perdonar Hoy Tu santo mundo Para poder Contemplar Su santidad Y entender Que no es Sino el reflejo De la mía Con esto El termino Este podcast Espero que te haya gustado Este audio De un curso De milagros Te recomiendo Que lo leas Extraordinario Este libro Que viene dividido En ejercicios Para cada día del año Una parte con el texto Y bueno El curso De milagros De la fundación Para la paz interior Te agradezco Que me hayas escuchado Y te recuerdo Sígueme escuchando Sígueme buscando Mis audio Mis podcast En mi canal de YouTube Y en Facebook Eric Delgado Conferencista Es Es todo Por esta Ocasión Y simplemente Te recuerdo Aprendamos a ver A través De los ojos Del amor Limpiemos nuestra mente Limpiemos nuestros pensamientos Limpiemos Nuestros sentimientos Y Eliminemos El juicio Dejemos de juzgar Porque cada quien Vive su mundo Cada quien vive En su universo Cada quien vive Su proceso Entonces como dice Uno de los axiomas De Alcohólicos Anónimos Vive Y deja vivir Vive Y deja vivir Haz a ti Lo que te corresponde Con tu proceso Y deja a los demás Permítela a los demás Que vivan el suyo Queridos amigos Namaste Y de Alcohólicos Anónimos